El mismo consejo que Dios le dio a Josué, el sucesor de Moisés, el Señor le dijo, Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ninguna religión puede...